Ya se puede descargar el nuevo Pokémon Unite, pero todavía no se puede jugar, va a poderse jugar hasta el día 21 y estamos a 20. Vamos a descargarlo, te metes a la eShop, recuerda comentar eShop si vas hasta aquí, y recuerda suscribirte porque aquí subiremos guías, gameplays y todo, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con Pokémon Unite y podrás aparecer en los videos. Mira, te vas a destacados, bajas un poco y aquí está, simplemente le das a la A, avanzas y le das a donde dice descarga gratuita, pesa menos de un gigabyte, como 900 megas, 950 megas, algo así, ahorita lo vamos a ver. Y si no lo encuentras así, simplemente das en buscar y pones Pokémon, fácil, rápidamente y listo, le das aquí en Pokémon, buscar y ahí te va a aparecer, ¿ok? Pero si acaso no te aparece así, porque va a haber gente a la que a la mejor no le aparezca así, pero bueno, ya sería el colmo que no te apareciera así, ¿verdad amigo? Si acaso no te apareció así, lo que tienes que hacer es irte y dar aquí en Pokémon Unite, ¿ok? Unite, Pokémon Unite y listo, te apareces el único. Y ahora sí, le pones en descargar, descarga gratuita, claro está, aparentemente no se va a necesitar nada del online de pago ni nada, todo es gratuito aquí. Afortunadamente, le das en descarga gratuita, le das en cerrar y ya te pones a esperar a que se descargue por completo, que de hecho nos esperaremos a que se descargue por completo en este video, para que sepas qué pasa cuando ya se descarga y todavía no es la fecha de lanzamiento, ¿ok? Ya entrados aquí, lo que tienes que hacer es venir aquí a Pokémon Unite, esto es por si quieres saber los detalles de este videojuego. Aquí te dice algo que de verdad es muy importante, de momento solamente están los idiomas japonés, inglés, coreano, chino simplificado y chino tradicional, de momento, ¿ok? Esto pasa así con la mayoría de los videojuegos de este estudio y poquito después ya lanzan la versión en español, como pasó con Arena of Valor de, ¿cómo se llama? De Android, ¿ok? Pongan mucha atención a eso, todavía no está en español, pero estará. No sé si a partir de que ya esté la beta estará en español, no sé, pero aquí dice, por el momento solo están disponibles los siguientes idiomas, pero es por el momento, tranquilos que llegará el español, ¿ok? Es impresionante lo que este juego ha logrado, pero también es impresionante que todavía no esté el español disponible, me parece una falta de respeto, claro que sí. Pero no por eso puedes dejar de disfrutar el videojuego. De hecho, había gente que lo jugaba en japonés y se divertía muchísimo. Ahora que estaré en inglés será más fácil de entender y más fácil porque verás las guías en este canal. Aquí en este canal verás la guía y te traeré las traducciones cuando lo necesites, ¿ok? Mientras sigamos esperando que cargue, voy a platicarles un poquito de lo que se viene en el canal de Pokémon Unite. Por eso quiero que te suscribas a este canal y entiendas que aquí subiremos mucho contenido de Pokémon Unite. Primero que nada, subiremos en cuanto salga Gameplays, traeremos todas las novedades. Cada que salga una noticia nueva de Pokémon Unite, estará. Ahora, haremos en vivo. Tú podrás jugar aquí en vivo conmigo. Si acaso necesitas un compañero que juegue y que quiera ponerle empeño, puedes jugar conmigo. Puedes conocer a más personas aquí en el canal porque muchos van a venir a jugar Pokémon Unite. Puedes aprender cómo jugar Pokémon Unite. Los nuevos personajes, las nuevas guías, todo. ¿Ok? Aparte de todo eso, y lo más importante, es que vendremos a conocer cada uno de los secretos de Pokémon Unite. Aprende a jugar conmigo. Lleguemos a la cima en este videojuego. Quiero que tú y yo lleguemos a la cima, que lleguemos a lo más alto del videojuego. ¿Ok? Quiero que lleguemos a lo más alto. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegaremos a lo más alto? Pues, jugando juntos, iremos mejorando, iremos escalando en Ranked. Jugaremos Ranked aquí en el canal. Obviamente, el nivel que queremos alcanzar es muy alto y gracias a ustedes tal vez lo logremos. Así que, tal vez forme un equipo de cinco. Me hacen falta cuatro amigos, así que seguramente ellos puedan aparecer aquí en el canal. Veremos la forma de comunicarnos, seguramente por Discord. O por alguna plataforma de sencillo acceso para poder platicar mientras estamos jugando. Y aparte, aparecerán en los videos. ¿Qué cosa positiva tiene esto? Es que realmente Pokémon Unite me ha impresionado de sobremanera. Y es que ha sacado un montón de cosas hasta ahora, pero se ve que van a meter muchísimo, pero muchísimo contenido. Nada más vean todos los personajes que tiene Arena of Valor en Android. ¿Ok? Quiero aclarar que Arena of Valor en Nintendo Switch tuvo ciertos problemas por problemas de licencia. No pudimos ver a todos los personajes, pero Arena of Valor, para quien se lo pregunte. Mira, aquí esto es lo que pasa cuando te descargas el videojuego. Todavía no lo puedes utilizar y tienes que revisar la Nintendo eShop. Es muy probable que a partir de que en Japón sea la hora ya puedes jugar Pokémon Unite. Quizá cambiando de canal o no sé. O es muy probable también de que Pokémon Unite sea jugable a partir de que en tu país sea la hora. Por ejemplo, si en México ya es la hora, las 12 am, las 21 am, bueno, ya a lo mejor ya puedes jugar. Así que bueno amigos, nos vemos. Hasta luego, cuídense, descarguen Pokémon Unite y nos vemos hasta la próxima. Adiós amigos, cuídense y bye, suscríbanse. Bueno, todavía no me voy a ir porque quiero decirles dos pequeñas cosas. Este es Arena of Valor. ¿Ok? Un gran juego de Nintendo Switch. Sin embargo, es de los mismos creadores de Pokémon Unite. Este juego en Android tiene muchos personajes más que en la versión de Switch. Tiene muchas cosas más que en la versión de Switch. De hecho, la versión de Switch nunca se actualizó. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se actualizó la versión de Nintendo Switch? Porque salió bastante tarde. ¿Ok? Porque salió bastante tarde y para cuando ya, para cuando ya se podía, Pues, literalmente estamos hablando de que no quisieron darle la atención necesaria. Este juego no se ha actualizado en mucho tiempo. Pero ahora el Pokémon Unite tiene toda la atención de este estudio. ¿Ok? Pero toda la atención. Estamos hablando de que Pokémon Unite será lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Pokémon Unite será lo mejor de lo mejor de este estudio para Nintendo Switch. El Arena of Valor, ¿Ok? El Arena of Valor, sin duda alguna, pues, tuvo muchos problemas. El principal problema de Arena of Valor fue que salió mucho después en Android que en Nintendo Switch. ¿Ok? Mucho antes, perdón, en Android que en Nintendo Switch. ¿Ok? Igual, pues, yo sé que ustedes sabrán que Arena of Valor cuenta con, hasta este momento, ¿Ok? Bueno, más o menos como hasta hace seis meses, tenía 108 jugadores, 108 personajes. Imagínate un juego de Pokémon, que es Pokémon Unite, después de tanto tiempo y que tenga 108 Pokémon. ¿Ok? 108. Imagínate que lleguemos a esa cifra de Pokémon. Sería una completa locura, ¿verdad? Imagínate tantos Pokémon. Y que sigan agregando, y que sigan agregando, y que lleguen a un punto en que lleguen a los 200. ¿Te imaginas? Porque la diferencia con la creación de personajes en Arena of Valor, es que ahí los creaban desde cero. En Pokémon Unite ya tienen las bases, o sea, si quieren crear un Raichu, habrá cómo crear un Raichu. Si quieren crear un Mewtwo, habrá cómo crear un Mewtwo. Porque ya saben cómo es un Mewtwo. En cambio, en Arena of Valor, los personajes tenían que crear diseños desde cero. Era más difícil diseñarlos. Así que es muy probable que acabemos con un Pokémon Unite con muchísimos personajes. En cuanto al idioma en español, me parece bastante malo. Y malo, con muchas, muchas fuerzas, el hecho de que no, todavía no, pero todavía no, esté el español. O sea, me parece insultante que a la fecha todavía no esté el español. Pero bueno. Esto se arreglará. Arena of Valor en Android sí está en español. Ok, quiero aclarar ese punto. A ver, lo voy a confirmar. No lo estaré confundiendo. Ok, voy a confirmarlo. No vaya a ser. Arena of Valor, español. Y vamos a ver. Ok. Aparentemente no está en español, eh. Uf. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Arena of Valor ha tenido bastante, una caída bastante significativa. Fue bastante descuidado, no sé, pero bueno. Sí, 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 sí está en español, eh. Sí está en español. Arena of Valor sí está en español. Perdón por dudar. Me estaba confundiendo. Dije, no vaya a ser que no y que lo haya confundido con otro juego. Y al final, no, no, no. Sí, amigo, sí está en español. Así que no se preocupen. Arena of Valor sí está en español. Ahora. ¿Pokémon Unite estará en español? Sí. Sí estará en español. Obviamente todos los trailers que han salido, han salido en español. ¿Por qué de momento no está en español? Bueno, es tardado, supongo. Puede ser un poco tardado para esto. Pero al final, pues no está mal. Es un buen juego. Solamente le hace falta más detalles. Le hace falta que le metan más cosas. Hasta la próxima. Cuídense y bye. Suscríbanse. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video.